Aquí están los hinchos por si el tipo te pone al brinco en la caja Tápale un par de riendazos Y si te estás portando mal después de salir del mercado Andate para la iglesia Porque ahí te vas a dejar de todos los pecados Y si a mí ya no me funciona ¿Qué puedo tomar? No te viento al pajarito ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Este día nos hemos venido al mercado de la ciudad del tránsito Vamos a mostrarles cómo está este mercado Que es bien pequeño Pero a ver qué hallamos Es bien pequeño pero de todo hay Espero este video les guste Acompáñenme Aquí vamos a meternos al mercado Para ver qué podemos encontrar De entrada aquí lo que tenés es la Lorena Vea que esta se ha hecho bien emblemática aquí Porque es la que prepara los pastelitos El pan, el café Pero igual yo creo que aquí hay otras también pastelerías Ahí por parte les vamos a dejar tal vez con audio Porque ahí hay unos musicones Aquí puedes encontrar de todo Sandalias Camisas deportivas Mochilas Y aquí está Espérate yo lo quiero medio enfocarla Aquí es donde cualquier cosa de registro Pagos, impuestos Y la alcaldía municipal del tránsito Hasta parqueo tienen Mira Para los clientes Ahorita vamos bien Porque en esas radios que estaban así En la calle Están poniendo anuncios Como que en México Aquí Solo Solo rachera Anda corrido Como que estuviéramos en México Cabal Vale Entonces Entramos en el otro Vaya Pero veamos Más o menos lo que tienen Aquí tienen los camotes Los Mira yo aquí Yo que vivo aquí Hace tiempo no tenía No había camotes Están los níperos Están las pepescas Hay bastantes Frijolitos Arroz Aquí están los Uber de moto Ser ambos No Pero si ves Están oscuribles Están oscuribles Están oscuribles Están oscuriales Y fresquitos Están Ahí están los Punches Y más curiles Aquí puedes hallar También Vale Para empezar ¿Cómo tienes Estos boxers O chores O son cajones Si se lo pone el hombre Boxer Y se lo pone Y después Tiene sus fresquitos De cebada Cebada es verdad Y de agua de coco Todos los días Viene usted Todos los días Y usted Mira fresco De zanahoria De ensalada De ensalada De ensalada Y de mengones De charla De charla Porque a veces A las 11 A las 11 A las 15 Me muevo Hasta la noche Cuando usted Perra la calor Es que vende rápido ¿Veas? Sí Pero usted Mejor que perra Gran solado Para que la gente Se girara Pero está en la sombra Prescrito ¿Veas? ¿Veas a la gente Que quiera Margarita? Pero usted Dígale Lo voy a afiar Me lo paga mañana Ya no va ¿De verdad? Sí Pero ha conocido Usted no va a hacer Que venga Y que vaya Y que vaya No vuelva Una media Ocho dólares Y le deje el tiempo ¿Cómo es eso? ¿Ocho y lo deje el tiempo? Ah Yo creí que ocho dólares Me di y me la deje el tiempo Y ya me vio la cara Sí Aquí tenemos pensado Para los torpes ¿Y esas cuántas están ya ustedes? Esa es mascarela Ahorita que no me entramos Semana Santa Que ya entramos Sí Y ya está ¿Pero cuánto está el precio? Esta vale Veinte ¿Veinte? Veinte dólares Estos dos chupulitos Sí ¿Y aquí me salen cuántas torpes ¿No crees que salen aquí? ¿Aquí salen como una Diez quinta Va Y siempre se ponen En esta esquina Con los mariscos A las tres y media Y la pueden buscar Por el nombre de Niña Mari Que lo buscan Por los cuches De los cuches Porque tenemos De la playa Ah Pues un bueno Sí Pues un fresco Y las gochas Que ahí están Las conchitas ¿Y pero esas las sacan ustedes? No, yo las compro yo ¿A los que las sacan? Sí, esas las conchitas La vez pasada Vivimos viendo Cómo sacan esto Después Sí, esto cuesta Y la gente A ver Ya de que esto ¿Y cuánto Ahí viene La docena ¿Cuánto cuesta el curín? El canasto ¿El canasto? Eso está a tres El medio canasto Tres Va a seis dólares En el canasto Va a Ahí están los predios Ya sacadas De allá Aquí viene Del espino Todo el espino Punches Pescado Macarela Zambos Pepeca Pargo Todo Y que lo vayan comprando Ya para Semana Santa Ya que lo vayan comprando Porque para Semana Santa Y va a estar más Gracias Gracias Vaya aquí tienen que venir a comprar También vienen tortillas Tamales Y todo ¿Mande? ¿Vay? Vaya entonces Los vamos a ir A meter aquí en medio ¿Veas? Sí Para aquí Aquí en las pupusas Vaya pero igual Si querés aprovechar Aquí puede venir Y cuando esperas el bus Aquí venís Y al comprar tu rigua Pupuza De todo Esta gente está esperando Festival de nada Mira aquí a pupusas Como venden chola Sí Y de todas Aquí hasta Aquí me da hambre Me da a mí Cuando vengo a lugares así Sí Es que aquí Más cuando son pupusas Venís Te van a comprar En la mañana al mercado Te da hambre Esta gente está a la chacón Vaya aquí Aquí hay más Mira Horchatillas Con la horchata Yo no soy muy amigo yo Porque Padezco de Están las pupusitas La verdad es que probamos Ahí en el festival De jiquilito Sí Dije Ya te tomaste como cuatro Sí Porque la probé Y no me sopló No me sopló Y bien dijo La señora Esta no le va a soplar Dijo Vaya aquí Igual lo vamos a meter En la principal Aquí hay sus baños En la principal Aquí puede estar Los buses de San Miguel Que van para Igual para Miguel Y para su luchan San Jorge Y todos lados Todos Aquí pasan todos Vaya tostaditas Enredos Todos Panes Panes Amor De todo Hay aquí Vaya aquí Chacalines Vamos a hacer Para donde Vos me haces Aquí para arriba No Vamos aquí Pero vamos aquí Para arriba Primero Vaya pero Y diciendo Que es lo que puedes encontrar Aquí hay medicina natural Química Zapatos De todos los estilos Habido y por haber Gina Y aquí están Classificados Como digamos Aquí son los medicinas Aquí son los zapatos No Están arriba Sí ¿Todo? ¿Están parejos En todos lados? No Aquí al fondo Están las que venden tortillas Y vienen comida Ah ok Aquí están las pilas De zapatos Y el té También ¿Ropa? Plástica Ah plástica Ah ok ¿Ni las comidas A este lado? No No En el fondo Ajá Y ahí acá Ya la mayoría Venden como variedades De todos Un poquito ¿Cómo se llama Este bonito negocio? Sí Se llama Venta de medicina Rodríguez Rodríguez Bye Los mejores precios Del tránsito Nosotros venimos aquí Porque decimos Que quieran más barato En todos lados Es cierto O es mentira Sí Gracias Ahí están los pescados Allá Al fondo Ah pues ya vamos a ver Un pequeño recorrido Por todos Si quieres vitamina En todos Pero aquí son los químicos O hay naturales también Y populares Y populares Vaya Así están las naturales Para el colon Irritables Nosotros debemos de llevar Vamos a llevar Una docena de los Gracias Controlinx Controlinx Este nivel Al ojo El colon Vaya aquí también Vaya aquí Vaya aquí Vaya aquí Vaya aquí Vaya aquí Vaya aquí Los perfumes Y todo Mira La comidita Bueno vamos a ir hasta allá arriba Es como que está Un poquito regado Mira pero vas a comer Aquí lo agarramos Y mismo así Vaya aquí Este si como que El labirinto Vaya Un labirinto Aquí están las comiditas Aquí usted puede venir temprano O ya tarde Y va a encontrar Si no quiere cocinar los domingos Pueden venir aquí Pueden comida variada Aquí están las tiendas Más barato Dije Aquí en estos lados Vaya Que sea cierto Si no pero Tienes que venir a comprobar Para convencer Tienes que comprar En un lugar En otro Aquí hay las tortillitas calientes Porque no querés llevar Y te regañen a tu casa Ahí está el coñito Si tu pago Te pueden amarrar Para que no cabe Para las chicas Vaya para este lado Dije La del comedor Pero ya vamos a venir Usted Aquí tiene de todo También Si Va Comedor 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 el que Es aquí usted Comedor el que Comedor el que Comedor Lizy Todos los días Se pone acá Vaya Ángel ¿Dónde usted? Ustedes aquí Solo hacen la comidita Y todo Porque ya venimos Nosotros se pone a trabajar El primero ahí estaba Día Vamos para joviendo Va Démosle pues Vaya aquí están las tortillitas Mira Vamos en orden Vaya aquí están Aquí son las que distribuyen Para todos los comedores Aquí Al que venga Le venden a ustedes Vaya Parejo ¿Y cuántas dan por la cora? Tres Tres por la cora Caliente Caliente Sí Maíz Maíz fresco Vaya aquí están las verduras De todas La verdura La verdura La verdura La verdura De todo La verdura La verdura Mire todos los días Todos los días Bueno aquí hoy es domingo Y está aquí es cierto Aquí aprovechan Hay bastante gente Ahora comprando Miren que día descansa ¿Qué día descansa? No nos descansamos Solo los días festivos Y de ahí Todavía el tiempo Estamos aquí Lo bueno de esto Es que si Tama lo no venden Me hago una misopa Hay agarra El rábano Un rábano Y buenos precios Y allí tenemos El coño en frente Mire Crema Lácteo Los huevos Como que es un batallón Haciendo de todo Sí Es de caballeros Que está ahí El de las botas De la boca De todo Sí El de caballo Mira 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 Aquí está Prácticamente vende De todo Pollo Embutido Y todo Mira Aquí está Y aquí Venta De pollo Rebelo Todos los días Todos los días Incomparables Pollo a dólares A chichos De todo aquí Y todos amables Excelente Bien sorriente Y la hondilla Por si alguien Se le pone el brinco Ahí está la hondilla Vaya Gracias Bueno Gracias Mira ¿A cuánto están Los huevos Ustedes ¿A cuánto los tienen? A cuatro Huevos grandes Cuatro dólares El cartón Vaya Aquí puede venir Aquí un poquito Huevos No queda aquí Vaya ¿El cuál? El mediano El grande ¿Por mayoreo Ustedes van a bajar Por mayoreo Va chif Mira Veja Aquí podemos comparar Porque En la casa Aquí hay Mira Otro comedor Hasta $2.50 Valió Un cartón De huevo Y todo Es que todo Está caro Ahora Pero En todo el mundo Aquí Aquí está Y otra esquina Donde venden Los splash Zapatillos Prácticamente Vamos comenzando Y hemos visto Casi de todo Ya Sí Van a estar Los extintores La seguridad Ante Todo Son las ofirinas Centrales Del mercado Esto es lo que pasa En la cuchilla Vaya Aquí vamos a ir Como vos dijiste En ese Aquí vamos a encontrar Otro comedor Sus comedores Y de todo Hay aquí de todo Es lo galán De venir aquí Porque encontrar De todo Comida La ropa Tortillas Tortillas Gente amable Y miray Y aquí Te la preparan Todas Bien rico Está Bueno Y aquí Solo andas Solo andas Buenas Buenas Solo compras Un par de tortillas Y es Tortillas Chelitas Ya ves Que están Maíz nuevo Vaya Y las da usted Tres por la cora No Cuatro 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 Porque están más baratas Excelente Gracias Vaya O sea que Aquí hay unos Están más baratos Están más caros Pero así que Le tiene que quedar Pues algo de ganancia Aquí hay más comida Aquí están los hinchos Por si el chipote Se pone Al brinco En la caja Un par de riendajos No de verdad Es que Uno tiene que hacer Que los chipotes Obedezcan Aquí están los plásticos También El alcohol Por si Eso del alcohol Nosotros deberíamos de andar Porque Ya te desmayas Bojo Me desmayo de ojos Lo pones un gran chupote Y ya te revive Vaya Aquí Varios Aquí está la comidita Aquí está Aquí ya pasamos Lo corté Repitiendo Vaya Aquí no me vamos a meter Aquí están Aquí donde hay gente Bien amable Vaya Aquí están los zapatos Las chancletas Los Converse Puma Nike Permiso Pasa Vaya Aquí están los zapatillos También Los Converse Los Van Los Nike Vaya Aquí hay de todo También Mira Champus Cadena Por si Te estás cortando mal También Aquí están los plásticos Mira Están los repuestos También Controles Porque usted Se le ha jodido El de la casa Prácticamente Aquí están También Los ¿Cómo se llaman esto? Los sazonadores Para la comida Vaya Como vemos Todos tienen su rubro Unos ropa Otros plásticos Pero por lo general Está bien completo Todo Este mercadito Está bien completo Vaya ¿Cuál precios Tienen esta pelota Usted A 75 Casi el dólar Está bien Y las hondillas Hay de varios precios Depende del calibre Sí 250 250 La más barata No La más barata Vale 150 150 Ahí está Ah ya Es como para niños Para adornos Sí Ah pero Le pones una piedra Se las más duele igual Ahí está ¿Cuántas barras tiene? 10 barras 10 barras 5 y 5 Sí Entre más barras Más duele La pedrada Más duele la costilla O con una de pedra Gracias Vaya Vaya Aquí es otra cosa Bonita Aquí están las cumbres Vaya Vos con ese ¿Cómo vas a hacer? Es cierto Que hay cumbres Derechas Y hay izquierdas Sí Ah Sí Es cierto ¿Cuál es una izquierda Y cuál es una derecha? Es que hay una derecha Y la derecha Aquí tiene la mano Y cuál es Ah Ahí está A la izquierda A ver Lo mismo vale Ah bueno Porque hay cumbres Y burdos Sí Está bien Y los sombreros Ustedes otros de charro Y estos son los que ocupan Para los inditos Vaya Yo va Ahí ve Mostrarlos ¿Este cuánto anda? 7 dólares 7 dólares Ah Otro nivel Ahí está Cuando salías allá Cuando salimos a los montes Estos no van a salirme Sí Es verdad Y ahí Tienen medidas Ustedes Tienen medidas De estos Vaya Y el precio Que anda más o menos De estos chiquitillos Y estos Este para los niños Este Los inditos Este a 5 Este a 5 Pueden venir aquí Tienen Sí Ahí están Las cubetas Y los guacales Y los lazos Y los cantaritos Sí Los cantaritos O sea que está completo Sí Si se da una cruzada aquí Si se da una cruzada Puede pasar aquí Mercado del tránsito Don Carlos Don Carlos Vaya Aquí está la madre ¿Usted qué vende? Medicina natural Vaya Y si a mí ya no me funciona ¿Qué puedo tomar? Mira Maña rica Dije ahí Usted Esto que Vaya Vaya Pero Con el tránsito Vaya No No A donde Al agua No 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 Eso sí me interesa ¿Eh? Échalo en la bolsa No 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 Vaya La famosa pochota Sí Va a ir Los precios que andan de la pochota Sí Los precios que andan de los puros A tres por A dos por el dólar Dos por el dólar Carísimo por cierto Y ahí está para los dolores de estómago La hereditamente Esencialmente Esencialmente Agua morida Agua morida Agua morida Vaya Y estos pastes Ahí están los pastes Tres dólares Tres dólares Tres dólares el manojo Vaya Ahí está Para la portada A vender Esto por la dos Son los que estaron Pero uno Agarra de esquina a esquina Ra 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 Va Vaya Sí Como la techa El día Con el pajarito Es el señor Sí Ya lo lleva Él ahí ¿Cómo es su nombre Madrecita? Daniela de Jesús De Martínez Puede encontrarla Con toda Medicina Natural Pastes Todos los días Y todos los días Y hasta Para las tos Hay para los huesos Porque tengo manteca De mono Ocarablanca Aceite eléctrico Para los dolores Aceite eléctrico Para la rodilla Vaya Vaya El aceite eléctrico Dale a este Mire madre Y venga Sí O sea que cualquier cosa Especies Algumas Ahí están las especies También Botellas preparadas Para las personas Que pueden dolor En el vientre Para los que no pueden Tener hijos Vaya Ahí está Completa la madrecita Grande madrecita Hasta los petates Venden la madrecita Vaya Aquí hay más Hamacas Jondillas ¿Verdad? Aquí hay más Como un tesillo De hogar Mira Ahí están los machetes Están los hisopos Las hondillas Aquí Aquí Si te portas más Solo agarras uno Solo tienes que andar Tu chibola O tu piedra Aquí Ahí están los Los comalitos Mira Solo uno Es bueno Quedan las cosas Ahí Vaya Ahí están Las tortillitas Sigamos Con esta ruta Vaya Aquí están Los pollitos Ahí hay más huevos Vaya Esta es una de las salidas Que hay Mira O entrada Puede ser Aquí te reciben Con las verduras Y con los tamalitos Mira Tamalitos Cremitas Este como que es el pasillo central Se puede decir Y aquí puedes hallar igual Verduras Bueno Ropa De todo Bueno lo que podemos destacar Desde el mercadito Que la gente Bien amable Alegre Con energía Todos los poderes Algunos con Buenas Con un gran musicón Otros En el ambiente Lo ponen ellos Así que Una invitación Para que ven Aquí a darse Su vuelta Al mercado Del tránsito Aparte Pueden hallar ropa femenina Ropa masculina Sexy No sexy Y De todo Vea Mata pasión Para la pasión Caballo Así que Que bueno Porque la gente Del tránsito No tiene que Movilizarse tanto Para Para encontrar Sus cosas Si lloras Tienes que pagar Así Ese es el trato Si lloras Pagas Si no Ahí están Los chacalines Vaya Seguimos aquí Con la ruta Que tenemos Para abajo Ya Dándole Casi Fin Al mercado Pero Destacando Y hay mucha gente También De los municipios Cercanos Que se viene A dar su vuelta Por aquí Para comprar Y Ya llegamos A la carne Mira Aquí hay De torna De lomo De res De cuchelos Los chicharrones Los chorizos Buenos días Buenos días Y Ahí Al lado izquierdo Y al lado derecho Mira Carne Está furtiva Ahí está La cecina Los huesos Así que Bueno Si usted Quiere venir A buscar Aquí hay también De todo Permiso Así que Aquí están Los zancochos De todo Aquí Aquí están Las flores También Bueno De molestina Este volado Aquí está El queso Siguen Los pollos Por aquí Encontramos Unos vecinos También El mero Mau 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 Así que Ahí lo mandan A comprar Igual Que A uno De mi Cantón Así que Qué bueno Vea que Hay de todo Y está más cerca Así que Pueden venirse Al mercado Del tránsito Para que Vean los Durtidos Que está aquí Y que Pueden encontrar De todo Bien Durtidos Sí Y este Es el área Como que Da en medio El área De las flores Vea Sí Y ve ropita Para niños También No es que Está como Variando Variando Pues es que Yo digo Que no puedes Tener un solo Eh Producto Porque O sea Tener que Tener variado Para Para como Tener más chance De sacar Algo De De dinerito Y ahí están Mira Esto no vino Pero aquí están Los vinagres Para el curtido Aquí están Los arreglos florales Con todo Bueno Que aquí están Los que venden Flores Y aquí El arreglo floral Y de todas Florcitas Mira Bien bonitas Las flores Aquí Igual Están más Ventas de verduras Especies Así que Aquí Aquí sigue El mago Comprando Parece que Lo mandaron A comprar De todo Eh Se va a dar cuenta Que sigue La compra No Eso le sirve Como de ¿Cómo qué? Evidencia Evidencia Sí Ya la hizo Para otro lado Acaba Ya que me acuerdo Vamos a cortar Esta parte Porque dice Marco Antonio Pero a mí me dicen Que así Me parezco Con este pelo Al buque Al buque O a quien fue Que dijeron Al temerario Al temerario Vaya que Vigen con Con la ropa Con su flow Ahí Ah Mira Hasta la peluca Vos que querías Seguir haciendo Chora Ahí está la peluca Ya aquí prácticamente Vamos como Saliendo Y al final Vean Aquí había mariscos Aquí había mariscos Dijo Pero hay de todo Hay zapatillos También Bueno Siendo domingo Hay bastante Movimiento Las ventas Están abiertas De par en par Así que Se hace Una invitación Aquí están Los mariscos De todo Mariscos Aquí ya te lo dejan Raleados Y todo Completos Para que vengas Ahí está Así que Aquí hay otro Más pescadito Este está más lleno Y Vende prácticamente De todo Chacalinas Camarones Pargo Pargueta Chiquitos Grandes Te lo pejan Así que Ahí está Gracias Vaya aquí también Hoy si le voy a creer Al mao Que han dado Aquí en el mercado Vaya Este viene siendo Como el final Vea Pero vamos a salir En la principal Ajá Pero vamos a ir El lado norte Porque entramos Por No Este occidente Allá es oriente No pero Vamos a ir Aquí Va para arriba Vaya 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 Ah si porque Allá entramos Vaya 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 Aquí es como una Gálida de emergencia Mira Aquí están Los extintores Lo bueno Que tienen Con sus Sus cositas De emergencia Tienen sus baños También Mira Aquí están Los baños De las damas Allá está El de los caballeros Está completo Este La soda Y la agüita Aquí agarran Los de los buses Vea Los de los buses Va Chivo Gracias Vaya Y aquí también Se pone el carrito Mira a vender Vaya Vaya Si es que pues Si es que Como tal vez No tienen No tienen puesto Vaya Aquí aprovechan Porque digamos Toda la gente Aquí hace sus paradas Los buses Y aquí De metal De metal De metal Y ahí Quiero un frecamelón Que lo llevan Melón Guimeo Aquí están Los frijolitos Mira Blanco De los rojitos Aguacatillos De todo Y aquí Para que no vayas Hasta adentro Aquí te reciben Con eso Galán ¿Tiene que tipo Frijoleto? Chile Vaya 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 Enseñarlo ahí Son de varios colores Chile Y Y ¿Qué es la especialidad De esto? Lo enorme Y el sabor Es más grande Y el sabor Es igual Es igual Es igual Y ustedes ¿De dónde vienen? Chinameca Chinameca Aquí arriba O sea que andan bien Con los productos ¿Y esto allá lo siembra? No Es de la unión De la unión Vaya O sea que vienen De lejos Bueno El chilipuco No lo conocía Yo ya al medio Lo había visto Y huele Es la misma ¿Cómo es la libre Tiendita De ustedes? Un 50 la libre ¿Y de los dos? Blanco Y el otro Con Un 25 Ah Chilipuco Más caro Es que con un poquito Esto se las en dos ¿Listo? Lo mismo usted Una de los tres Son lo mismo allá No Otra venta Otra venta Es la competencia Que tiene usted Casi están enfrente Pero prácticamente Tienen el mismo producto Y este chilipuco Y este chilipuco ¿Y este chilipuco? ¿También? 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 Ahí puede encontrar Gracias Toda la mar aquí Se rebusta De todo Aquí está El estacionamiento De moto Tienen de cobrar Tu peseta Por dejarla aquí Y Vamos a ir a dar la vuelta Ya Sí, a terminar Allá donde pagan Demolentó Como te decía Aquí tiene una maestra Que diría Que por aquí Tiene alguna venta Porque ella se dedica Al agro Agroservicio Así que Ahora que tenemos Por esta zona también ¿Qué dijimos en el video anterior? Sí La volvemos a saludar Sí Porque andamos en sus tierras Andamos en su territorio Aquí donde ella manda Va, de aquí Aquí pasan los buses Que van para San Miguel Los que ya van de De San Jorge Para Usulután también Y aquí donde me diste Vos la tienda San Fray Martín Vaya, está completa Espérate, aquí vamos Aquí están Las flores Naturales Los artificiales Son Y también La piñata De todo Un poquito Así que Uy De la orilla Pero no me va No me va 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 Y Igual aquí Bien alegre Bien alegre La gente Bien alegre Bien alegre Surtido todo El mercado De todo un poquito Y lo mejor Que las personas Bien amables Y con un gran Sentido del humor Y con ambientes Bien emocionados Te quitan el pistón Ven aquí Hasta lo das Con alegría Y si te estás portando mal Después de salir del mercado Andate para la iglesia Porque ahí te vas a deshacer De todos los pecados De todos los males Así que hasta aquí Los vamos dejando Nos ir con nuestra Respectiva salida Y así nos vamos Despidiendo de este video Por el mercado De la ciudad Del tránsito Un mercado Bien concurrido Muy alegre De su gente Amable Amable Y Hay a lo que Todo lo que busque Ahí lo va a encontrar Marico Pollo Pumbo Cuchumbo Maraca Hamaca De todo Así que espero Este video les haya gustado No olviden suscribirse Compártelo Para que más personas Nos conozcan Y nos vemos Hasta la próxima